En perspectiva nos ponemos ahora en el ámbito de la seguridad, en este caso en el servicio penitenciario provincial hay nueva dirigencia, al frente de la dirección va a estar precisamente Enrique Delgado, quien ya estuvo desempeñando esa función anteriormente, ya lo vamos a comentar precisamente, ahora vuelve y le damos la bienvenida aquí a esta casa. Enrique, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, muy cómodo acá en esta casa. Bueno, Enrique, vuelve porque usted ya no es un ámbito desconocido, usted ya estuvo desempeñando funciones allí en la gestión anterior. Yo estuve en el servicio penitenciario desde 1986 hasta el 2004, estuve en la primera escuela penitenciaria que se armó en el servicio y bueno, me fui en el 2004, ya egresaba como abogado y ahora vuelvo como director. Aparte destaco también que mi papá también fue penitenciario. También fue penitenciario. Sí, sí, sí. Y se retiró la bienvenida a fuerza. Bueno, la pregunta obligada, Enrique, ¿cómo encuentra esta institución ahora después de esa etapa? Porque han pasado algunos años y seguramente alguna modificación, algún cambio debe haber, ¿no? Ibra, imaginate, cuando yo ingresé al servicio penitenciario habían de 60 a 80 internos, esa era la población carcelaria. Cuando me fui habían 600 internos, ahora hay 1.800. Bueno, también ha crecido el personal, ¿no? Pero hoy día el servicio penitenciario con una capacidad para 800 internos está alojando a 1.800 internos. El cambio es grande. El cambio es grande a nivel población carcelaria y también hay cambios muy importantes, muy positivos en relación al personal penitenciario en cuanto a la profesionalidad y en cuanto a la distribución por áreas de conducción que hoy día están y antes no estaban. Claro. Víctor. Doctor Delgado, usted hablaba de un poco esto de la población carcelaria en este momento que ronda las 1.800 personas. Debe ser bastante complicado manejar esto en una estructura que, si bien ha tenido algunos ajustes, no está preparada para esa cantidad de personas. A nivel, bueno, todos, en todo proyecto para manejar el servicio penitenciario tiene ejes, ¿no? Uno de los ejes es la infraestructura, que es donde tenemos hoy el mayor punto de conflictividad. Claro. Pero otro eje importante es el personal penitenciario, la legislación, tratamiento y hoy día también la tecnología. Bueno, se puede llevar a cabo, dado que hay un problema de superpoblación, se puede llevar a cabo y manejar hasta hoy la clasificación para poder evitar conflictos severos en la población penal con la capacidad que tiene hoy el personal penitenciario en su actuación en la ejecución de la pena. ¿Esa clasificación cómo se hace? ¿En qué consiste? Y la clasificación son, primero, los penados procesados, los primarios, luego, de acuerdo a los delitos, un lugar donde están los delitos comunes, en otro donde están los delitos de índole sexual, el tema de ex agentes de seguridad, tanto policía u otros. Bueno, y eso hoy está limitado por esa capacidad de infraestructura que existe, ¿no? Lamentablemente. Todavía se está repetando. Todavía se puede hacer de acuerdo a los trabajos de inteligencia, de información que hace el personal penitenciario, el personal de requisa, el grupo táctico, la seguridad interna y la seguridad externa, ¿no? Y también sumado a eso lo que es el gabinete técnico-criminológico. Con todo ese trabajo se está todavía logrando una clasificación adecuada para evitar conflictos mayores. También tenemos ahora un área que es el tema del deporte, que también ha influido mucho, ha reducido muchísimo también el nivel de conflictividad. Por ejemplo, está este proyecto de Espartano, también que anda muy bien. Bueno, entonces eso hay que fortalecerlo y ampliarlo. Enrique, usted también, dentro de la población carcelaria, y uno de los temas que siempre se habló, fue el manejo de los precios federales, entendiendo que es la estructura federal quien tiene que bancar el costo de los precios federales. ¿Qué porcentaje de la población o cómo está la población en materia de precios federales? Hay un pabellón de precios federales hoy, ¿no? Y el Estado Nacional debe pagar una cuota que significa el alojamiento de ese interno federal. Eso hasta ahora se va cumpliendo. No es el monto que debe ser, pero bueno, eso hay que reverlo. En sí, yo creo que en San Juan o en Cuyo hace falta una cárcel federal. Eso también hay que discutir a nivel nacional. Ahora que ya sabemos los alineamientos del presidente, hay que ver cómo lo recepciona nuestro gobernador Marcelo Rego y los vínculos con el gobierno nacional para ver si tiene proyectado hacer alguna cárcel o colaborar con la ejecución de cárceles en Cuyo y en San Juan. Bueno, pero por el propósito de eso, se está construyendo, está en proyecto, se comenzó, entiendo, la construcción del nuevo penal allí en la zona de Uyun, en Mataguzano, ¿no? Mataguzano. En Mataguzano. ¿Cómo está eso? ¿En qué situación está? Eso está paralizado. Está paralizado. O sea, eso está paralizado y yo creo que eso no va a andar. Yo creo que fue un proyecto presentado como una gran solución y yo creo que para mí fue muy improvisado. Fue muy improvisado porque realmente un lugar donde los accesos de lo necesario en cuestión del servicio, por ejemplo, la parte de electricidad, la parte de agua, la parte de cloaca, la parte de gas, etcétera, tecnología, ¿no? Es muy difícil. Entonces yo creo que se debería buscar una solución en forma inmediata porque hoy día el servicio penitenciario está llegando al límite de su ocupación. Es decir, si yo me preguntaba a mí, ¿el penal tiene cupos para recibir internos? No tiene cupos, pero lo tenemos que recibir. Es una obligación legal, lo tenemos que recibir. Entonces el trabajo de ser más eficiente la labor penitenciaria ya depende únicamente del personal penitenciario con una estructura que cada vez es más chica en relación a la cantidad de internos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que en forma inmediata tomar cartel de asuntos y buscar una solución. Yo creo que hoy, por ejemplo, hay una obra que está en ejecución, está en un 80% de la parte gruesa, ¿no? Yo creo que hay que apuntarle a eso, que tiene una capacidad de 240 internos. Es un cupo interesante, ¿no? Que se está haciendo dentro de las actuales instalaciones que tiene. Exactamente. Hay que terminar eso y, bueno, inmediatamente ejecutando eso, ver si en el mismo lugar hacemos algo parecido. Y eso creo que es más concreto que la obra de Mataguzano. ¿Pero ya se comenzó allá? ¿En qué está esa obra en el Mataguzano? Yo creo que está el Sanjeo, nada más. Nada más. Nada. No se ha avanzado en nada. Yo diría con estas... Las nuevas determinaciones de la obra pública y todo eso, más se están quedando todavía. Yo creo que ahora hay que usar el ingenio y empezar a buscar alternativas de conducción. Creo que si esto es como uno lo ve, creo que hay que empezar a motivar, a incentivar, a entusiasmar a la parte privada en la participación de conducción de cárcel. ¿Y será atractivo para la parte privada tomar participación en el penal? Imagínese... No, este es un chiste. Imagínate vos. Voy a construir la cárcel donde quizá pueda ir. Entonces, bueno, quizá esa es una motivación. No, creo que la motivación pasa porque el Estado no es que se desprende de la responsabilidad totalmente. Entonces, viene el privado, controla la cárcel y el Estado le paga un canon. Le paga un canon por interno. Y la parte privada se haría cargo de todo. Esa sería una modalidad. Otra modalidad sería que la parte privada haga la cárcel, va a hacer un porcentaje, otro quizá la parte pública, pública o privada, y las personas alojadas ahí, hacerlos con talleres que trabajen, produzcan algo totalmente distinto a los trabajos tradicionales y poder insertar eso en el mercado. Convertir con el mercado, bueno, y eso va a producir que el interno trabaje, reciba una recomendación adecuada y quizá el privado también pueda ganar. O sea, hay que buscarle la variante. Ya hubo un par de propuestas legislativas para que los internos cumplan algún tipo de funciones. Entre ellas, funciones con el propio Estado, que nunca prosperaron. ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo. Ya hubo iniciativas legislativas, o sea, hubo presentaciones de proyectos que no prosperaron en el tiempo. ¿De qué de él? Para que los internos trabajen. No, es que hoy día, yo creo que veo una falta de comunicación. Hoy día la ley 24.660, con la modificatoria del 2017, tranquilamente el interno nunca se le vulneró el derecho a trabajar. Es más, lo que es hoy día los cimientos de la recuperación del interno o del trabajo de la rehabilitación. No hablamos de recuperación, hablamos de trabajar de la socialización. Hay dos pilares, el trabajo y la educación. Y esos dos pilares fueron desde el momento que nació la ley de ejecución penal 4.12, 4.12 en 1956, después de la Segunda Guerra Mundial, después de Nación Unida. Entonces, ahí comienza un poco el tema del diseño de esta ejecución penal que a nivel internacional se quiere. Y el trabajo fue su pilar principal y la educación el otro. Es lo mismo que se ha trabajado después de la 24.660, del año 96. Y bueno, yo creo, o sea, nunca hubo un impedimento legal para que el interno pueda trabajar. Al contrario, siempre ha sido en pos de incrementar el tema del trabajo como rehabilitación y la educación también como rehabilitación. Tenemos hoy un problema en el servicio penitenciario donde el 80% de los internos casi no tiene el primario completo. Entonces, bueno, hoy tenemos que fortalecer la escuela que funciona en el servicio penitenciario, que es primaria y secundaria. Hoy la cursan 200 de interno. 200. 200 de 1.800, ¿no? Bueno, tenemos que ampliar la capacidad de la escuela. Hay que ampliar, coordinado con el Ministerio de Educación, ¿no? Ampliar la capacidad edilicia de la escuela, que realmente no se requiere mucha inversión para hacer aulas, ¿no? Bueno, y nombrar docentes para que sean más los internos que se eduquen. ¿En qué situación? Porque hasta hace poco hubo allí una problemática que se generó por la escuela, precisamente, ¿no? De primaria y secundaria, porque se dijo desde el Ministerio de que se quería transformarla para hacerla una... Bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Una especie de equipo móvil. Claro, que no tenga esa orientación especial que entiendo actualmente y que para modificarla. ¿No se modificó eso? ¿Está actualmente continuó como estaba? No se modificó. Lo que sí quedó plasmado, que es importante tomarlo y buscar la solución, que yo creo que no hay obstáculos siempre y cuando se trabaje con Sierra E.A. Es... El primer planteo fue un interno que ingresa a mitad de año. Sí. Está bien. Que tenga que esperar el año siguiente para empezar la escuela, ¿no? Que empiece ese año. Bueno, y darle la posibilidad para que pueda recuperar la otra mitad que todavía falta. Y al revés, cuando egresa, egresa a mitad de año, que se puede insertar en otra escuela afuera, afuera, para poder concluir. Y no tener que empezar nuevamente ese año, el año siguiente. Pero todo eso con una cuestión de poner sobre la mesa la problemática, la ministra hoy tiene mucha apertura. Bien. Doctor, dentro de la población carcelaria, ¿cuántos son los que tienen condena firme y cuánto es el porcentaje de procesados? Creo que estamos en 50 y 50 hoy. No tengo ese dato con precisión, pero es 50 y 50. Es alto el número de procesados, ¿no? Es alto el número... Y bueno, yo creo que el número ese va a ir reduciéndose en la medida que el... Que se llama que ahora todo el sistema acusatorio sea para todos los delitos. Entonces eso es lo que está hoy por reformarse. Bueno, yo creo que ahí se va a reducir considerablemente el número de... ¿Cómo se llama? De cantidad de procesados. Bien. Es decir que hoy el problema más profundo que existe es el de los cupos, ¿no? De la infraestructura que hay en la dependencia del instituto. Hoy día el punto conflictivo del servicio penitenciario es el alojamiento para internos. Estamos en el techo de pasar de la superpoblación al hacinamiento. O sea, ese todavía nos permite, este número que tenemos, y con el trabajo del agente penitenciario, nos permite todavía respetar lo que más se puede, la clasificación de los internos. Bien. Con el tema equipamiento, personal, ¿cómo están? No es suficiente, pero se están optimizando todos los recursos. En la medida personal y equipamiento también. Es más, creo que estamos trabajando ahora en varios expedientes para poder renovar, por ejemplo, unos chalecos que ya estaban a punto de vencer. Se está haciendo un diagnóstico de un relevamiento general de todo. ¿Qué cantidad de personal aproximadamente hay? 1.400. 1.400, está bien, digamos, para los requerimientos de lo actual. Y falta, falta porque el penal se está, ya no es un penal concentrado en la unidad 1 que conocíamos antes. Entonces, bueno, hoy tenemos el sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. Se va a sumar el sector nuevo, la parte que se está construyendo, y bueno, queremos arreglar la parte educativa, que también está fuera del ámbito de la población general. También necesitamos seguridad, está bien. Y cada cosa que se realice en la labor terapia, si vamos a hacer trabajar más a las personas privadas de libertad, necesitamos personal, tanto que haga la capacitación en el oficio, como también la seguridad. Usted mencionó uno de los ejes, el tecnológico. Sí, el tecnológico. Hoy día, el servicio penitenciario cuenta con un equipo de comunicación, que es bastante interesante, con un equipo de modernización también, y con un consejo donde están todos los actores, donde hoy día estamos mirando un penal a 20, 30 años. Entonces, bueno, queremos que, por ejemplo, uno de los desafíos es pasar del papel a lo digital. Es decir, papel cero. Es difícil, pero es el desafío que hemos tomado. Bueno, la justicia se ha digitalizado, muchos de los procedimientos de la justicia se han digitalizado, y eso vendría a juntarse con el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Exactamente. Yo creo que el papel cero va a ser, vamos a nivel, ya la nación, lo está trabajando desde el 2011, la nación ya se está trabajando con el tema digitalizar todo y reducir al mínimo el papel. La provincia también va caminando en eso, y el Poder Judicial también, y nosotros tenemos que acompañar. Bueno, así como se trata de avanzar en ese aspecto, también es más difícil el control, también con este tipo de situaciones dentro del penal, supongo, ¿no? Con la tecnología, por el ingreso de, muchas veces, a veces, de celulares, que se habla, que se dice. Se hace complicado ese control, ¿no? Se hace complicado, pero tenemos hoy la tecnología en el ingreso de control. Hoy día, por ejemplo, en la época hace 15 años atrás, o 20 años atrás, el día de visita era el día jueves y el domingo, nada más. Claro. Ahora son todos los días, dado los sectores que hay, bueno, y la clasificación, todos los días hay visita para cada sector, ¿no? Y en ese que hay a todos los días, se divide más, se desconcentra más la visita. Claro. Y el control es más riguroso. Tenemos escáner, se puede detectar, tenemos información, se hace trabajo de información, se hace, o sea, el personal de seguridad, o sea, que está afectado a eso, trabaja muy bien y hubo una vuelta que se detectó un arma en el servicio penitenciario y fue producto de todo un trabajo investigativo previo, ¿no? Eso requiere también de mayor capacitación del personal, ¿no? Sí, totalmente. Vos tenés un escáner y lo tenés que manejar. Claro. Entonces el personal que está en ese escáner, tranquilamente, yo lo he comprobado, tranquilamente puede estar trabajando en el aeropuerto, cómo maneja el escáner, cómo detecta, cómo lee, ¿no? Entonces, no cualquiera puede estar detrás de un escáner. Bueno, hay un agente penitenciario detrás de un escáner haciendo el trabajo como corresponde. Víctor. No, me quedé pensando en esto de la parte tecnológica y cómo se tienen que ajustar los nuevos sistemas de control. En esto, a partir del ajuste con sensores, con escáner y demás, se ha limitado mucho este tipo de... la posibilidad de un ingreso dentro de la estructura, ¿no? De un ingreso de cosas que no corresponden. Sí, yo creo que al haber un escáner, al haber mayor control, yo creo que la gente se cuida más y evita el problema. Entonces yo creo que... Claro. Entonces ahí ya se reduce. Y la que toma la decisión de hacerlo está el escáner, ¿no? Está el agente penitenciario. Perfecto. Bueno, Enrique, vamos a tener tiempo seguramente para después seguir hablando, conversando, lo vamos a seguir invitando. Pero antes pregúntele de rugby, también el hombre sabe bastante de rugby. Bueno, iba a preguntarle justamente cuando habló de los espartanos, ¿no? Usted es hombre del deporte, así que conoce bien los beneficios que tiene esto, más en esto de la inclusión, ¿no? Sí, hay un hombre acá en la casa que sabe más que yo en el tema rugby, ¿no? Don Mario Clérigo. Don Mario Clérigo. Nuestro gerente de contenidos. Vos te ponés a hablar del rugby de Mario Clérigo y puede estar un día y medio, dos días, una semana conversando con él, ¿no? Bueno, hemos compartido el rugby infantil en varias reuniones, en la unión, entonces, bueno, hemos hecho una gran amistad a partir del deporte. Claro. Bueno, el deporte hoy en el servicio penitenciario también ha producido algo interesante. Ha reducido muchísimo esa tensión de conflictividad. Claro. Hoy con el rugby, entonces, hay que replicarlo en otro deporte. Es más, yo creo que esto puede llevar a ser un trabajo mucho más profundo si queremos evitar el tema de la falta de incentivo a la gente. Por ejemplo, desde el rugby también siempre se trabajó en la inclusión de aquellos chicos que por cualquier recurso no pueden participar en un deporte. Bueno, el rugby lo convocaba, ¿no? Sea la condición social que sea. Y tratar de colaborar para que esa persona vaya y practique un deporte, en ese caso el rugby. Bueno, yo creo que hoy ya tenemos identificado en el penal un grupo, un grupo de internos que practican y que hoy han abrazado al rugby, ¿no? Bueno, quizás podemos ir sobre las familias, sobre los chicos. Ya una cosa con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Deporte, ¿no? Hacer algo mucho más amplio. Con los municipios. El puntapié inicial creo que le puede dar el servicio penitenciario. Bueno. No me dijo de qué club es. ¿De rugby? Sí. San Juan Rugby. San Juan Rugby. Bueno, ya vamos a propiciar los enfrentamientos ahí con el club de Mario Cré. Exactamente. Enrique, bueno, vamos a estar siempre en contacto. Es un tema muy interesante que lo vamos a ir abordando cuando sea necesario. Están las puertas abiertas para cuando lo deseen. Perfecto. Muchísimas gracias y a disposición. Bueno, muchas gracias. Enrique Delgado, ¿cuándo va a ser la asunción? ¿Está definido ya? Formal, digamos, ¿no? Formal va a ser el viernes o el lunes. Pero seguro que se lo va a informar de prensa y de comunicación de servicios penitenciarios. Bueno, vamos a estar atentos. Estamos viendo que el gobernador quiere participar. Bueno, estamos dependiendo de toda su agenda complicada. Muchas gracias.